Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal Día Deportivo, el día de hoy miércoles 17 de abril del 2024 poniendo este día en manos de Dios y agradeciéndole a él como siempre por poder ser parte de este proyecto y poder traerles información recuerda que si el vídeo te gusta puedes apoyar el canal dejando tu me gusta, compartiendo el vídeo con tus amigos, dejando tu comentario y suscribiéndote, el día de ayer por aquí, día regular, en la NBA nos fue bastante mal, estuvimos fallando los dos pronósticos y en la MLB nos fue bastante bien, ya que estuvimos acertando los dos pronósticos por la MLB, estuvimos indicándoles por aquí el equipo de Golden State a ganar, estuvieron perdiendo, estuvimos indicando la alta del equipo de los Lakers que estuvimos fallando también, pero en la MLB sí nos fuimos invictos, ya que estuvimos indicando el equipo de San Luis a ganar en 5 innings y el no del equipo de Seattle, que se estuvo dando cómodamente en nuestro grupo VIP el día de ayer estuvimos indicando esta dupla que terminó siendo una directa, ya que el partido de Kansas City terminó siendo suspendido, pero se estuvo acertando cómodamente con el equipo de los Orioles que el día de ayer fue nuestra apuesta más fija en todo el día, también estuvimos indicando esta combinada combinándolo con el equipo de Philadelphia a ganar en 5 innings, que también se estuvo acertando cómodamente el día de ayer en nuestros planes VIP fue una locura, fue una fiesta y acertamos en todos los planes el día de ayer fue un día muy positivo, la directa de la MLB fue el equipo de Seattle a ganar que estuvieron ganando su partido 3x1 en un excelente encuentro, en una buena lectura y terminamos también acertando esta directa de la MLB, como les digo nuestra apuesta más fija el día de ayer fue el equipo de los Orioles que fue la que estuvimos indicando nuestro grupo de directas ya llevamos 6 directas consecutivas por ahí y no hemos fallado ninguna en nuestro grupo de MLB hemos acertado 13 directas consecutivas y bueno ya llevamos dos días seguidos aceptando las combinadas recuerda que si quieres ser parte de cualquiera de nuestros grupos ya sea el grupo de la MLB, ya sea el grupo de la directa o ya sea nuestro grupo VIP, en todos los grupos estamos encendidos puedes escribirnos al número que estás viendo en pantalla el más 584127686368 para que seas parte de los grupos y no te quedes por fuera pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy recuerda que por el video va a haber otro pronóstico escondido así que son 4 los que vamos a suministrar en este partido el día de hoy el equipo de Texas visita al equipo de Detroit por el equipo de Texas estará lanzando Dane Dunning por el equipo de Detroit Tariq Esquival poco que deciden, no Tariq Esquival el mejor lanzador de Detroit actualmente tiene 2 ganados, 0 perdido con 2.08 de efectividad está lanzando increíble Dane Dunning no la ha ido tan bien por eso el equipo de Detroit es favorito el día de hoy dando menos 140 y nos está gustando a nosotros realmente el equipo de Detroit pero en 5 entradas creemos que Dane Dunning debería de perder su salida contra Tariq Esquival creemos que Esquival debería dominar las primeras entradas y debería el equipo de Detroit con hacer 2 o 3 carreras ir cómodo en 5 innings va a ser nuestro primer favorito del día de hoy el equipo de Detroit a ganar en 5 entradas pasamos así con nuestro segundo favorito del día de hoy y este duelo de Pichev Steven Matz por el equipo de San Luis Blackburn por el equipo de Oakland un partido que ambos partidos que han jugado se han tornado para baja anotación porque ambos equipos no tienen una gran ofensiva y tienen unos buenos lanzadores que están haciendo el trabajo y la alta no se está concretando se está concretando la baja en todos los partidos que estos dos han jugado esta temporada el día de hoy la alta y la baja tiene 8 carreras y media en la línea nosotros nos gusta la baja pero en 5 entradas nos vamos a inclinar por el equipo ningún equipo disculpen nos vamos a inclinar por la baja a menos de 4.5 carreras en 5 innings creemos que ambos lanzadores deberían dominar las primeras entradas y deberían de ser unos encuentros con pocos carreras como los que ya han jugado así que nos quedamos con la baja anotación en 5 entradas es el que prefiera jugarlo en el juego completo bueno, está en todo su derecho y está en toda su disposición pero a nosotros nos gusta en 5 innings y va a ser nuestro último favorito del día de hoy de la MLB pasamos directo con la NBA el equipo de Miami visita al equipo de Filadelfia bueno, unos play-ins que podrían ser fácilmente el final de la conferencia Jimmy Butler contra Joel Embiid un partidazo el día de hoy veremos quién se lleva la victoria el equipo de casa, el equipo de Filadelfia es claramente favorito están dando 5 puntos y medio en la línea nosotros le vamos a comprar 1 punto y medio vamos a jugar al equipo de Filadelfia menos 3 menos 3 puntos es lo que nosotros vamos a regalar el día de hoy ya que la NBA está bastante complicada el día de ayer no acertamos ninguno el equipo de Golden State estuvo perdiendo con un Curry que no se encontró cómodo en todo el partido Clay Thompson se fue 0 tiros de campo de 10 intentados con 0 puntos no estuvo ayudando en nada y el equipo de Sacramento estuvo sorprendiendo el día de ayer esperemos que el día de hoy Miami no nos sorprenda con Filadelfia y Filadelfia pueda ganar y cubrir cómodamente los 3 puntos que estamos dando en la línea nos quedamos con este y este va a ser nuestro último favorito del día de hoy llegamos así al final de este video como siempre agradeciéndoles a todos por ser parte recuerden dejar su me gusta compartir el video dejar su comentario y suscribirse y también recuerden que si quieren ingresar a nuestros grupos VIP estamos teniendo una racha de locos bueno no va a parar la racha así que escríbenos al número que estás viendo en pantalla el más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 para que ingreses en cualquiera de los grupos sin más nada que decir mucha suerte para todos y nos vemos mañana por este canal ¡Suscríbete al canal!